Y su amigo, muy amigo de mi hijo. Y son muy parecidos. Los dos juntos, si te cuento. Dinamita. No, peor. ¿Te imaginas cómo les gustan las mujeres? Ahora está casado, no sé si vamos a preguntarle. Pero los dos juntos son desastres. Yo digo, ¿cómo pueden ser amigos? ¿Por qué nos parecemos? Dice mi hijo. Él es Rodrigo Noya, Ro. Es Ro, Ro, Ro. No, 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 no. Te quiero que te vea. Lo veo ahí, lo veo a mi hijo. Sé que se quieren mucho. Sí, sí, sí. Compartimos temporada. Sí, qué peligro. Escuchaba, qué peligro, qué peligro. ¿Estás de novio? ¿Estás casado? Estoy solo, estoy solo. Ah, mejor. Tranquilo, mejor. ¿Querés nene? Yo como mi mamá, tengo un tiempo solo. Sí, siempre, bueno. Como Fede, estás solo. Tranquilo, bueno, bien. Bueno, pero tenés hijo. Tengo un nene de seis años. Y son muy buen papá, eso sí lo sé. No, gracias. No, no, lo sé, yo sé porque pregunté quién eras, cómo eras, como de chiquito eras bravo con tu hermana, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora más tranquilo. Ahora vamos a pedir a ver si Eugenia tiene algo porque es muy gracioso. Además, sos buen compañero, sos buen actor. ¿Qué más? Sos bravo con las mujeres, ¿te gustan mucho? Bueno, más o menos. ¿Te gustan de todo tamaño, de todo? Sí, no hay problema. Igual que Fede, de todo tamaño, de toda edad. Todo lo que tenga dedos, va. Mientras respires. Vamos a sentarnos, mira, ese es el modo. Vengan todos, vengan todos. Vengan todos al living. Sí, vamos a... Ahí está, vengan. Vengan, vamos a charlar. Ay, qué lindo hablar contigo con un actor. Un actor, ¿qué edad tenés? 29. Voy a cumplir 30 horas dentro de un poquito. Pareces mucho más chico. Bueno, mejor. Pero sabemos que creciste, porque te vimos ahí con Daddy Brieva. Qué bien hacía Daddy Brieva el programa con los chicos. Era bueno, era bueno. Él manejaba a los chicos, eran genios. Claro. Sí. Los chicos eran genios, pero él, hay que saber llevarlos. Sí, sí. Además estábamos muchas horas. ¿Sabés que él haces eso muy bien? Marcelo Tinelli sabe hacerlo también. Sí. Maneja a los pibes muy bien. Pasa que lo que tenía grandaditos también es que al ser grabado, podían comprimir mucho. Él estaba mucho tiempo, viste, para sacar... Ah, sí. Ah, él hablaba contigo antes de salir al aire. No, no antes de salir al aire, sino ahí e iban editando todo. Capaz que estaban 25 minutos, por ahí media hora hablando. Claro. Que tenés que tener 30 minutos un niño. Pero era bueno, era... A ver, era simpático con los niños, el entrenador. Sí, sí, sí. Porque se ve como lo maneja en el aire, se veía como si lo manejaba barro. No, es que nosotros lo veíamos como un tío. Para nosotros era como un tío. De hecho, nosotros viajábamos de Chascomús. ¿Tu mamá te llevaba a vos y a tu hermanita? Acá, acá veníamos para acá, sí. ¿Hicieron un casting para llegar ahí? Hicimos como una... Sí, era como una audición en realidad, que hacían en ese momento que te sentabas incluso con Daddy. Ah, con Daddy era. Sí, y si les divertía, empezabas a ir al aire. Me estamos viendo. ¿Podemos tener audio un poquitito de este monstruo enanito? Chiquititito. Sí, se hacía, cuidado, guardo la pocha y el cuchillo. ¿Sí? Y también una hacha pusieron. ¿Y qué dice la descocada, Milonguita? Sí, cuando estábamos ahí hablando de lo que íbamos a hablar con vos, se subía el vestido y mostraba la mumbacha. Qué chica, qué chica, qué chica que no... No se gana para disgusto. ¿Eh? Ah, vos lo sabés. Y claro. En casa, cuando estaba esperando en la combi para venir acá, a Canal 13, se subía el vestido y hacía un, dos, tres y movía la cola. ¿Qué vamos a tener que hacer cuando tenga 17 años? Andar cuidándola con dos granaderos, ¿eh? Para que no se haga la milonguita. Así no hay hermano. Es que esto, hermano, es que yo que he hecho... Y si muestra eso, ¿sabés cuánto novio va a tener? Como 99. ¿Vos tenés novio? La mumbacha no se muestra Agustina. ¿Escuchó lo que le dijo el hermano? Yo no la dejo tener novio. Ah. ¿Y entonces por qué tiene novia? Sí, pero ya le dije. Ella tiene novio, pero conmigo no juega más. ¿Qué quiere decir? ¿Tener novio? Qué molesto, qué pesado que era. Eso, qué pesado. Empezaron muchos chicos, muchos chicos buenos. Pero este dúo, que la hermana ni hablaba. Aparte, mi hermana era más viva. Este es pesado, no lo aguanto más. Mi hermana era vivísima, aparte. ¿Tu hermana tiene 99 novios y se sigue pasando la bombacha? De hecho, siempre... Me quiero saber. Siempre dije que, porque a mí, obviamente, yo hacía, ahí jugaba como un papel para mí, un poco actuaba, mostramente, digo. Un poco sí, me parece. Yo no era así, ¿viste? Celoso. Nunca fui celoso de mi hermana. Podías. Hoy por la calle es todo el tiempo, seguís celando a tu hermana y todo así. Claro, te dicen todo el tiempo. Pero, Rory, vos para decir esas cosas tan chiquito, de alguien lo escuchaste. Yo creo que era más un juego... Era cultural también en ese momento. También, de que el hermano varoncito tenía que cuidar a la hermana. Era un monstruito, era un monstruito. Sí, pero había algo de eso, había algo de eso, sobre todo, nosotros cuando éramos chicos, era como que ahora cambió mucho. Claro. Pero en ese momento era como que eras... Mi papá venía a trabajar a Buenos Aires, entonces era como el hombre de la casa. El hombre de la casa, así que queda el cuidado de las mujeres. El cuidado de las mujeres. A mi mamá le decía Martita, no le decía mamá, le decía por el nombre, como si fuera el marido de ella. Era una cosa que tenía seis años. Era como un pequeño monstruo. Claro. ¿Después fuiste creciendo y te pusiste normal o seguís siendo? Sí, no, no, no. De hecho, siempre lo dije, mi hermana fue siempre mucho más celosa de mí que yo de ella. Siempre. ¿Y ella qué es de la vida? Contame un poquitito. Ella hizo, bueno, después de Agrandaditos, que yo empecé por ahí más a trabajar de actor, ella hizo un par de cosas conmigo actuando, una serie, hizo una peli con Alejandro Agresti, que post-Valentín, que es una que yo hice de chico. Ah, sí, me acuerdo, ¿cómo? Valentín, además de ese premio, ¿no? Hermosa, ganó premios, sí, sí, sí. Valentín me encantó esa peli. Es hermosa, es media triste y es hermosa. Y después de eso, como que también, ¿viste? Ella estaba por ahí por una vereda, siempre digo yo, de niñas que eran todas por ahí más iguales. Y, bueno, yo con los lentes, el cortecito ese, era como que... Ahora, después de Agrandaditos, ¿cuál fue tu primer trabajo como actor, te acordás? Dibu 3. Ah, la película de Dibu. La película, que qué personaje... Que los niños, que hay una generación que no sabe qué es Dibu, ¿no? ¿Charlie Lunadei estaba en el Dibu hacia el Capitán Garfio? No. Ah, no, entonces fue la primer Dibu, entonces. Estaba Anchar, Alberto Anchar, Estela Marisclós, ¿no jugaba un barco de piratas ahí? Germán Krauss, no, no, viajábamos a Marte. Ah, a Marte. Viajábamos a Marte porque Dibu tenía ahí un desastre. ¿Y cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Te presentaste vos a un casting? ¿Cuántos años tenías? Sí. Tenía seis. Sí. Fue post, agrandaditos, pegaditos. Y creo que fue así, la verdad que no recuerdo bien. ¿De siempre estaba Germán Krauss? Estaba Germán Krauss, exacto. Era el papá de Dibu, yo le digo, 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 el papá de Dibu. Y Alejandro Aguada, que hacía de mi papá. Aguada, tenías los mejores. Sí, sí, un el en caso, un el en caso. ¿Te gustó siempre ser actor? Yo lo fui descubriendo, pero yo creo que sí. Sí, sí, había algo que me divertía, de los guiones, de aprenderme los guiones, de pararme adelante de la capa. Ah, porque ya, digo, una cosa era esto, que era más algo lúdico con Daddy, pero después ya, lo otro, hacer una película, estudiarte un guión, ya era otra cosa. Totalmente. Y en ese momento... Ah, después te metiste en el teatro y empezaste a hacer comedia. Claro, pero en ese momento, con seis años, ¿hacer la película te gustó o te gustó? Sí, me encantaba, me encantaba porque también había un lugar en el que era como que, viste que a los niños siempre les gusta jugar a ser grandes o a vestirse como los papás. Eso ser actor, ¿sabés? Es así, ser actor es como juegan los chicos, seriamente. Hacen de doctor y se lo creen. Totalmente. Eso ser actor. Pero además, ¿cómo te trataban? Desde el lado de él, ¿me entiendes? O sea, estabas trabajando. O sea, por más que te lo tomabas como un juego 100%, porque aparte, como te digo, era un niño, pero estaba el compromiso de que era un trabajo, de que estaba ahí... ¿Tantas horas, a tal horario? ¿Tantas horas, a tal horario? Era un trabajo, o sea, había como una cuestión también en la vida personal de Rodríguez, que era como divertido todo eso, más allá del guión y todo. ¿Y tus compañeros en la escuela te cargaban, te hacían bullying, por el hecho de que eras el famoso? No, yo creo que con el tema de famoso y eso no, tuve bullying por ahí por los lentes y esas cosas, o por bajitos, sí, pero creo yo también que también lo he hecho. Algún amigo gordito también le decía, había una cuestión que también todos fuimos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? ¿Y a tu hijo se lo decís? ¿Sabés qué? Ya vienen con... yo siento que los niños vienen ahora con un chip incorporado. No vienen con el... Jamás lo vi a hacer algo así. Vienen con la computadora y el teléfono bajo el brazo. Totalmente, ni eso, ni tampoco el tema de la sexualidad, o sea, es como algo que no... Siento yo que ya no hay que ni explicarlo, ellos lo... es una cosa cotidiana de ellos. ¿No es más claro que uno? 100%, yo tengo amigos... ¿Cuánto tiene tu hijo? 6. 6 años, pero no se lo plantean, por eso digo, no es que se lo plantean, no, directamente ellos lo... ¿En qué te das cuenta? ¿Porque te das algún comentario? Me he dado cuenta, la primera vez que ha visto besar a dos hombres, no me dijo, tipo, son dos hombres. Claro. Por ejemplo, ¿no? Lo que me dijo fue, son novios, me preguntó si eran novios y le dije sí, y su cabeza entendió que es tipo amor, no lo relacionó con ningún tipo de género. No lo horrorizó. No lo horrorizó ni le llamó la atención que sean mismos... A niños de otra generación, ¿qué pasaba? A mi generación me pasaba. A nosotros nos preocupa tanto que no todo el mundo tiene abierta la cabeza, pero mira cómo vienen los chicos. En mi generación veías eso y te llamaba la atención porque veníamos también, siento yo, con una estructura... Y eso tiene que ver, claro. Que no estaba rota, digamos. Con los adultos de hoy, falta todavía cambiar un montón. Sí, sí. Muchos adultos imbéciles, seguramente. No, 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 los adultos cuesta más. Ahí hay que entender, hay que darle tiempo. Hablo de adultos que... Sí, yo... Los nuevos adultos... Ah, claro. ...que ya vienen de alguna manera, falta un montón, sí, pero hay un montón de nuevos adultos que ya tienen otra cabeza y que son los nuevos adultos que tienen chicos chicos y por eso me parece que esos chicos, como en tu caso, tienen esa cabeza. 100%. Quiero hablar, quiero chivar, a empezar. A ver, ¿estabas haciendo o seguís haciendo? No, la de Pedro, un plan perfecto no, la terminamos, sí, lo sé, lo sé, muchas gracias. ¿Y ahora? Ahora estoy haciendo, yo no quiero hacer stand-up. ¿Pero solito? No, no, no. Ah, porque me suena a un impersonal. No me mandé, tengo ganas en algún momento de lo haré. Pero más adelante quizás. Estoy con Bautilena, el hijo de reina, estoy con Imanol Rodríguez. Bautilena, vamos, mandar un beso. Estábamos ahí hablando por el grupo, deben estar mirando, así que los chicos... Un beso, beso enorme. Está Imanol Rodríguez. Ah, bien, Imanol. Ah, Imanol que ha puesto ese pedido. Me invitó algo, ¿sabes que leí tarde el mensaje? Bueno, cuando ya... Le digo, Ima, perdón, le digo, no te leí. Inmítanos de nuevo. Y Agustín Bationi, con la dirección de Mech y Bobe, que, bueno, es una directora, una genia y además escribe increíble. Y estamos en Paseo de la Plaza los jueves 22.15. Paseo de la Plaza 22.15. En la Neruda. Qué linda, a ver, yo no quiero hacer stand-up. Sí, son tres actores y un productor, que es el personaje de Imanol, que, bueno, los llevan engañados a mi personaje a hacer stand-up, justamente porque no tienen laburo como actores y se están quedando sin nada y terminan, bueno, el mío no quiere hacerlo, hay el de Agustín duda mucho, el otro está más enfocado en su imagen. En total son cuatro. Somos cuatro en total. Son cuatro talentos, los chicos son muy talentosos. Y nos fue muy bien en el estreno, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Hay algo que yo nunca había hecho para mí, fue un desafío, que es eso, hacer un monólogo solo. El monólogo, claro. Y el ritmo, ¿viste? Tiene un ritmo especial. Bueno, vos lo tenés clarísimo. Re claro. Vos lo tenés clarísimo. Papá vivía, era puro monólogo. ¿Esto lo produce Bauti o no? No, lo produce Mauro García Barbé, que, bueno, ha hecho mucho... Es el muera, el musicalizador de Reina Rich. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Y no es el ex de Viviana Sacone también. Es el ex de Viviana Sacone. ¿Cómo sabe? No lo sabe, tiene mucha hija. Es divino, monólogo. He ido a su casa a Tigre una vez con amigos en común músicos, es divino. Es un amoroso. Y además, yo siempre le destaco, es amigo también, que producir, ¿no? En este momento él está encarando como productor nuevo. Hay que aplaudirlo, gracias, porque la gente no se anima. Y aparte, él no es productor de raza. Como que se está iniciando en todo lo que es la producción y la verdad que hacerlo, los que alguna vez lo hemos hecho sabemos lo que es producir, no solo a nivel económico, a nivel cabezas, agotador. Está buenísimo, porque vos ya, digamos, venís trabajando desde mucho tiempo y ya estás más instalado. Pero, por ejemplo, en el caso de Ima o de Bauti, que la vienen remando y vienen haciendo como obras ellos, chiquitas, vienen apostando. Está buenísimo que se genere esto, claro, entre nueva camada de actores. 100% lo que decís y todos tenemos, siento yo, en esta obra como un desafío particular. El mío de nunca haber hecho un monólogo, como lo decía, los chicos por ahí... ¿Cómo te sentís haciendo el monólogo? Y el día del estreno fue la boca seca porque... Ah, estamos muy nerviosos, claro. Había una cuestión de la inseguridad, viste, de nunca haberlo encarado solo. Pero bien, 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 después me solté. Claro. Viste que escuchar la respuesta de la gente... Y después le vas encontrando el tiempo vos, porque vos le pones el ritmo. Sí. Cada uno hace distintos los ritmos. Sí, sí, sí. Y después le encontrás el gustito y ahí después, más adelante, ¿qué te dice? Lo haga solo. Es una adicción hermosa. Yo se lo dije a la directora después del estreno, le dije, la verdad que te llama, viste, el hacer solo porque te divierte lo que vos decís, manejás tu tiempo vos. Sí. Y es la verdad muy divertido. Me alegro que hayas venido. Muchas gracias. Tan temprano. ¿Dormís hasta tarde? Ayer me acosté temprano. Ah, bueno, bueno, bueno. Ayer me acosté temprano, me quedé mirando una serie. Bueno, porque uno se hace artista para dormir hasta tarde. Para dormir hasta tarde. Y para ir a cenar después del teatro. Exactamente. Para eso hago teatro, para ir a cenar después del teatro. Mandar un beso a los compañeros, decir de nuevo el horario del día. En la sala Neruda de Paseo a la Plaza, los jueves 22.15, y vamos a estar haciendo también fechitas por el país. Vamos a ir los jueves, pues yo puedo. Sí, vamos a ir a estar invitados. Chicos, me encanta. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias por ser amigo de mi hijo. No, le mandamos un beso a Fede. Te quiero porque sé por Fede quién sos. Muchas gracias. Eso es un tipazo. Gracias, un beso a la familia. Un beso enorme. A todo, a la hermana. A mi hermana, a todos. A la hermana, que quiero un día. Me gustaría hacerle un reportaje. Está casada, se casó. ¿Tiene hijo? No, no tiene hijo, pero se casó todo. Ay, bueno, la dejaste casar entonces. La dejaste casar. La dejaste casar. Bueno, gracias, gracias.